Ante el brote de influenza aviar en una granja de pavos en Indiana, Estados Unidos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria restringió el ingreso a México de aves y productos avícolas provenientes de ese estado o que transiten por el mismo. La enfermedad es altamente contagiosa y se busca tomar medidas precautorias, por lo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural notificó a sus oficinas de sanidad agropecuaria que prohíban la importación de cualquier tipo de ave o producto avícola procedente de Indiana en todos los puntos de ingreso al país. Los productos restringidos son aves vivas, carne, vísceras de ave y huevo. Estas medidas se toman en base a la información publicada por el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en apego a las recomendaciones establecidas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la restricción determinada por el Gobierno de México podrá ser ajustada conforme al avance de la investigación epidemiológica y las medidas implementadas para el control del brote por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Noticias TVT.